Este es posiblemente el enchufe inteligente de pared más caro del mundo que haya probado nunca, es en la cara H2 y vamos a ver lo que me ha gustado y lo que no, pero primero veremos las especificaciones de este interesante enchufe inteligente, seguidamente lo configuraremos y lo probaremos y finalmente veremos si merece la pena o no. Enchufe inteligente tipo Shuko, el estándar que tenemos en Europa, vamos, es Zigbee 3.0, soporta hasta 16 amperios y una potencia máxima de 3840W, tiene medidor de consumo integrado, es compatible con Matter, eso sí, recuerda que al ser Zigbee pues para hacerlo compatible con Matter tendrás que usar un Hub Zigbee de a cara como por ejemplo el M2 o el M3 que lo harán compatible con Matter, funciona además con Amazon Alex, con Google Home, con Apple Home, Home Assistant, Homey y SmartThings. El enchufe trae un botón físico para controlarlo, es decir, podrás encenderlo y apagarlo, pero también vas a poder controlarlo desde la aplicación de a cara o desde un altavoz inteligente y obviamente vía Matter desde cualquier otra plataforma, tiene protección a sobrecalentamiento, directamente se apagará, vas a poder fijar umbrales entre 100W y 3840W para que se apague si llegas a esos límites, además se apagará si el consumo está entre 0 y 2W durante más de 30 minutos, esto está muy bien por ejemplo si te has dejado algo enchufado en él y se queda en standby pues automáticamente apagará el enchufe, y por supuesto pues vas a poder hacer todo tipo de automatizaciones y rutinas con él, tanto en el ecosistema de a cara como en cualquier plataforma que lo quieras usar. A diferencia de otros enchufes de pared que he probado, en este puedes extraer el marco y colocarlo fácilmente en cualquier enchufe convencional estándar de medida 55x55, otros que he probado yo pues venían con el marco integrado en el cuerpo y no se podían desmontar. Incluye medidor de consumo, pero bueno os avanzo que no es de los mejores que he probado, no sé si era cosa de mi unidad o del Hub Fit B o de mi aplicación o de la instalación que he hecho o que ocurre pero las medidas realmente no eran del todo muy finas. En la pantalla principal del enchufe vamos a poder monitorizar el consumo en kilovatios hora del día, el consumo en kilovatios hora del mes y la potencia instantánea. Bien, pues a la hora de medir la potencia tiene un poco digamos de desfase, en cuanto enchufo algo tarda unos 5 o 10 segundos en mostrar digamos algún valor. Os pongo en situación, este es el enchufe inteligente que está alimentado con fase y neutro y lo tengo conectado a otro enchufe inteligente de a cara para saber el consumo que tiene el enchufe inteligente de pared cuando la ganara, no sé si me explico. Enchufe sobre enchufe. Bien, pues al enchufe de pared he conectado uno de los focos que uso para iluminar y en la potencia es como que tarda un poco en mostrarla, si pincho sobre ella vemos unas gráficas y ahí sí que me actualiza los valores, pero ojo mirad el número, me indica 120 vatios de consumo, vale, bien, normal, pero en cambio si me voy al enchufe inteligente T1, que es decir donde tengo enchufado el enchufe de pared H2, pues me da otro valor, pero es inferior al del H2, es decir, no tiene ningún sentido, me tendría que dar mínimo el mismo valor o superior, pero no puede ser inferior, es decir, el enchufe digamos el T1 dentro está enchufado el T2, con lo cual me tendría que dar esos 120 vatios o más, pues no, me está dando menos. Realmente he estado realizando varias pruebas y en ambos enchufes tengo desfases a la hora de mostrar los consumos, eso sí, después de muchas pruebas podemos decir que el enchufe inteligente de pared H2 me marca que consume 0 vatios cuando no está haciendo nada, yo supongo que la circuitería digamos para Zigbee tendrá un consumo mínimo, pero que el enchufe no es capaz de detectarlo, es decir, no llegará a un vatio y por eso me lo marca como 0 vatios, así que está bien, no consume apenas nada. Es decir una cosa, es posible que en mi caso no marque bien los valores, ya que no he conectado el enchufe con toma de tierra para hacer las pruebas, una cosa, si nunca has cambiado un enchufe en casa es muy sencillo, primero que tienes que hacer es bajar el magneto térmico para trabajar seguro sin electricidad, seguidamente tienes que sacar el embellecedor del enchufe, desatornillar y sacar el enchufe y ahí verás que tiene tres cables conectados, el cable de fase, el cable de neutro y el cable de toma de tierra, en España al menos es así, en otros países lo desconozco, normalmente los cables el código de colores es el siguiente, para fase negro, marrón o incluso podría ser cable gris, luego para neutro tienes el cable azul y para tierra verde amarillo, vale pues la instalación es simple, es quitar cables y ponerlos en el nuevo, en la L la fase, en la N el neutro y en el G la toma de tierra, yo a modo de laboratorio lo he montado aquí sobre la mesa y no le he conectado toma de tierra, ojo si lo vas a instalar en tu casa ponle toma de tierra sí o sí, pero vamos obligatorio, sí o sí, si no, no lo instales, bueno va entonces la integración en la aplicación Dakara es muy simple, es como siempre, agregar dispositivos y en pocos segundos nos lo detectará, seleccionas el Hubbit B al que se agregará, en mi caso voy a seleccionar el M3 y listo, el enchufe pues tiene una actualización pendiente de firmware, lo actualizo y ya estará, en la pantalla principal podemos pues encender y apagar desde la aplicación, podremos ver los consumos, tenemos el temporizador de la cuenta atrás para que se apague y realmente poquito más vamos a poder configurar, eso sí, vamos a poder configurar pues por ejemplo que recuerde el último estado, podremos activar o desactivar el led del enchufe para que siempre esté encendido o siempre está apagado, podremos activar la protección de carga y fijar los límites de potencia máxima y lo siguiente sería pues hacer ya automatizaciones en función de nuestras necesidades, estéticamente podemos decir que es bonito, si digamos que es bonito, eso sí es muy plasticoso, se nota en el tacto que es todo de pasta dura y plástico, de hecho hasta el cuerpo del marco, el enchufe es de pasta, normalmente para este tipo de enchufes se usa un marco metálico, nada en este caso todo de pasta, lo bueno que tiene es que si quieres usar digamos el enchufe inteligente con tus marcos existentes pues sacará los tornillos y tienes el enchufe inteligente sin el marco y lo podrás poner pues con los tuyos si son compatibles, recuerda el enchufe es de 55 x 55, realmente si lo comparo con otros modelos que he probado en el canal, como digo este se ve muy plasticoso en comparación con los otros modelos, he probado dos de Moes y de Bisset y los otros pues tenían digamos su marco metálico, eso sí, eran de cristal templado por delante pero al menos se veían bastante más robustos, sobre todo no eran tan plasticosos, eso sí, el funcionamiento pues al final era el mismo, bien y qué es lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado de este enchufe inteligente en la cara H2, pues vamos con lo que me ha gustado, medidor de consumo, siempre es un plus tenerlo, eso va súper bien siempre para medir los consumos, después importante la protección de sobrecalentamiento, también podrás marcar unos máximos de potencia para que no se queme tanto el enchufe como el dispositivo que tengas enchufado en él, también podrás hacer que se apague solo cuando haya algo enchufado en él que tenga poca potencia por más de 30 minutos, esto es muy interesante, aunque eso sí, me hubiera gustado que se pudiera desactivar el enchufe a modo de protección para niños, es decir, por ejemplo, poder desactivar el enchufe desde la aplicación y aunque estés pulsando el botón del enchufe pues que no haga nada hasta que lo vuelvas a activar, no me ha gustado mucho pues el tema de los materiales, así a simple vista se ven súper plásticosos, Akara sigue apostando por dispositivos Zigbee, habría estado genial que fuese Thread, sobre todo para poder usarlo con Matter sin tener que usar un hat Zigbee, pero bueno no entro en estos líos de Matter porque ya sabéis cómo está el tema de Matter. Y bien, lo del precio, pues bueno, es un error. Abajo en la descripción os dejo el enlace con el precio rectificado y poquito más, decirme qué os parece este tipo de enchufes de pared, interesantes, ¿no? Yo es algo que realmente tengo pendiente en casa y en cuanto estén un poquito más asequibles de precio cambiaré todos los que pueda. Venga va, dejarme vuestra opinión abajo en los comentarios, ¿qué os parece? ¿interesantes, no? ¿tenéis este tipo de enchufes en casa? ¿los pondríais o seguiréis usando los enchufes inteligentes normales, digámoslo de toda la vida? Venga va, dejármelo abajo en comentarios y poquito más, si habéis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo pues venga va, dejarme la palabra enchufe más caro del mundo en los comentarios o bueno si eso es muy largo pues ponerme lo que queráis, ¿vale? Así se abre cuántos de vosotros habéis llegado hasta aquí, poquito más, recordaros que tenemos el foro domótica.net para todo el tema de dudas, preguntas sobre domótica, entrar, echar un vistazo, registraros, sois todos bienvenidos y nada vamos a ir cerrando el vídeo por hoy, como siempre muchas gracias por todo, si os ha parecido interesante pues darle un like, suscribiros y todas estas cosas y nada nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, hasta luego, adiós.